a ver papuchos y mamuchas mis amigrijos y esclaverejillos de latani del canal chequeamos todo esto completamos nuestro vídeo y hoy nos vamos a la camita si nos vamos a mimir javier camino nos dice de las acaba de publicar el vídeo contra animo y de los sacando a sus ex para que los ataque y nos adjunta la captura de dalas niño pambis niño dejando el enlace de su vídeo que por cierto tienen dos vídeos y porque hemos reaccionado en dos partes que estaba muy largo era un vídeo de una hora más o menos yo creo que ni muy de los ahorita están descansando despertarán y ahí es cuando se armará la grande quién sabe no lo creen gente bueno team youtube cuando tomarán medidas contra canales que promueven el acoso contra otros creadores ya me tiene hasta la madre ese pinche cachetón diabético caratura de dalas porque youtube no hace nada contra él difamación es abiertamente es directamente contenido de odio y acoso a otras personas team youtube tiene que haber un punto en que a la plataforma le importe que se esté usando su espacio para hacer este tipo de contenido difamando insultando a otros creadores de contenido por peleas personales mismo debería denunciarle por acusarlo de algo tan grave como tener no por grafía a atil y bueno de los por acoso y derecho al honor si es así entonces lo que dicen las ex de dalas literalmente es para meterlo a la c donde demonios está youtube la tan para de una vez cerrar el canal de este tipejo oigan youtube que opina que su creador de contenido esté atacando a otros creadores con falsas no harán nada contra dalas review tiene sentido que se utilicen a los sets para dejar de mentirosos y malas personas a delos y nimu en el caso del ex de nimu entiendo que quiero dar su versión de los hechos pero la otra sólo está para contar intimidades del otro y decir que las estafas de delos son reales pasamos al siguiente dalas comienza el vídeo contra del oxinimo diciendo que la ex tiene un vídeo donde se le ve estafando pero curiosamente hay que esperar un mes para verlo pone emojis de payaso javier pelucas el vídeo tiene pinta de que será pura palabrería sin ninguna prueba de lo que digan espero los resúmenes mejor en un tiempo si lo consigue localizar el mes que viene de marranellos estafando a niños por llamada regateando con ellos y bueno explicar toda la historia como la cía y todo eso bueno si quieres explicarnos de que lo conociste o como lo conociste o lo que sea por cierto vamos a mostrar aquí unas cuantas fotos para que veáis que efectivamente sí que estuvo con él no es ninguna mentira y tengo vídeos en mi propio youtube de él intentándole poner crema una amiga intentando poner los cuernos a sus novias bueno me vale madres que de los le regrese el vibrador le robó un vibrador a mí de los me está empezando a caer bien yo perdono sus estafas jajajaja y van aquí la people comentando no todo lo que hace solo porque de los desmontó su criptomoneda de mierda de los ya no me importan tus estafas solo dije lo de robarte el vibrador es cierto qué asco qué asco para robarse el vibrador bueno no lo sé simplemente lo digo para tratar de ser gracioso bombazo de los robos a su novia estoy enfadada se quedó con mi vibrador dallas hay que ser bien rata para robarse hasta eso yo se lo pedí pero no me lo quiso regresar jajajaja se están que se burlan de eso efectivamente todo lo que había dicho de las antes fue humo pero ahora sí creo que él es oficialmente el peor ser humano hay cosas con las que uno no se debe meter jamás el vibrador o sea el gran dallas sólo sacó que de los tienen su poder un vibrador usado se robó el vibrador es que tenía entre las patas y no quiso regresarse lo terrible oremos oficialmente de los es el peor ser humano de la tierra estoy muy importante como esto es muy importante porque confirma que dallas no robó dinero con pambios de pambios que se robe el dinero de la gente es una cosa pero que se roben vibradores de ser hijos de la durísima puta hay que infelices aquí porque dallas en tendencia porque de los le robó el vibrador a su hecho ese vibrador de haber tenido caca de delos al menos una vez hay no hay una gente bueno ya pasemos con esto el entra nos dice aquí que eso dice que no existe ninguna denuncia en su contra dallas le pregunta que si tiene chats guardados que comprueben que mismo estaba al tanto de todo lo que se hacía en la empresa a campañas colaboraciones etcétera y bla 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 ya mejor vamos a escuchar el clip conservas alguno de los chats con ella que podría demostrar esto tengo todo porque desde que ya me jugó sucio ella jugó muy sucio en muchos sentidos le pasó mi número a mucha gente le pasó el número de mi familia a esta persona el que está haciendo la denuncia teoría denuncia que ni siquiera existe no ha llegado no va a llegar nunca porque no van a rebotar pero bueno tengo todo guardado que llegar a pasar lo que sea por la denuncia o sea ya escucharon la parte de la denuncia que dice que es una denuncia que ni existe que no le ha llegado como ella me jugó sucio yo le juego sucio de vuelta me entiendes si ella viene y habla mierda de mi y se pone a decir yo hice las cosas yo voy a hablar lo que tengo acá en el teléfono me entiendes tengo grabaciones tengo chats tengo estos documentos que distrae ya podrías voy ahora si le damos esto quien se responde que claro que si porque el mismo le jugó muy sucio y le pasó su número a mucha gente y aquí viene lo fuerte porque dice que el mismo le pasó el número de su familia a la persona que está haciendo la denuncia se refiere a Rutz Cojen al menos que haya otra persona que no sepamos y dice en teoría denuncia que no existe y no le ha llegado ni llegará porque le van a rebotar entonces dice que tiene esas pruebas guardadas por si acaso las necesita para defenderse esto si me sorprende ya que Rutz ha hablado de esta denuncia incluso a inicios de año publicó que la había ganado entonces en verdad me cuesta creer que esto sea falso tengo que esperar que Rutz si quiere salga a aclarar esto ustedes que opinan y aquí incluso lo etiqueta ¿no? con gusto Kenzo aplica la de si no lo veo no existe desde el momento que dice que mis abogados contactaron con su mamá y familiares para tratar el tema y lo encubrieron es divertido hacemos un space claro mañana con todo gusto espero no era este huevón el que Dallas amenazó de M que tan patético tienes que ser para hablar con el sujeto que te amenazó de M me pregunto por qué Dallas no suelta a Nimo y luego él empieza a chillar diciendo que todos se meten con él y que son unos mitómanos acomplejados la verdad es que Nimo va a estar intranquila un buen pero buen rato a ver que más le dicen a Rutz Cojen ahorita vamos a ver más contestaciones de su parte si Rutz se juntaron los mitómanos jaja te digo algo ni me sorprende nada debe de estar usando a Dallas para limpiar su imagen puede que las cosas que diga de Nimo sean verdad pero Kenzo está tratando de usar a Dallas para limpiarse echando al agua a Nimo o sea a Dallas le están metiendo paquete chileno nada a ver yo que he visto todo les digo de que no le ha querido tirar más caca de lo debido a Nimo bueno aquí dice la van a rebotar ya perdió dos o como te va en las otras denuncias crack de que chisme me perdí Kenzo negando la denuncia fuera de Chile xd me mencionó en el video ah creo que si no Rutz no te dejan en paz amigo Rutz desmiente a Kenzo y a Nimo pinche Matías puto y aquí dice Kenzo afirma la denuncia que no existe ni me ha llegado crack si fuiste cobarde se intentó negociar contigo hasta con tu mamá que nos contestó el teléfono y todo y te encubrieron pero va tanto quieres vamos a desmentirte pronto por cierto Kenzo como va las otras demandas que te tienen puestas y la investigación del sí Kenzo no sabe que si lo que dice es cierto confirma que él lo sabía Nimo no sabemos por qué es su palabra pero él acaba de confirmar que sí y eso demuestra que el mínimo estaba detrás y muy listo jajaja sí pero si Nimo sí sabía eso es más que obvio yo te banco Rutz eso me pareció muy loco con su cara bien dura dice que no hay ninguna denuncia lo más gracioso es que Dallas quiere hacer quedar mal a mal solo a Nimo pero también hace quedar mal a su ex Kenzo en el video ponen a los que seguían ánimo de pedos el Kenzo no te tomó en serio porque no le ofreciste un té de goji Dallas si le ofreció uno hecho por sus propias manos y ahora son amiguis no de hecho no lo trató con todo el respeto al que me dice querido Dallas aquí dice estoy en este space aclarando sus pendejadas de map pendequenzo la verdad que no lo he escuchado que estaba ocupado no perdón Rutz pero creo que pasó porque está el Dan Schneider de VTubers espero que muestre la verdad pero hoy pasó te deseo suerte Rutz el Dan Schneider de VTubers aquí nos dice esto y con esto finalizamos entonces mi pana tu amigo vino solito conmigo solo diré acepta tus cargadas tiene facturas legal impuestos no despiertes al HDP que puedo ser hola Rutz la verdad yo no estoy enterado de mucho sobre todo el tema que está ocurriendo yo soy una de las personas no sé si hay más que retiró dinero del que le enviaste a Kenzo vi un tuit que pusiste algo de los familiares y al ver el video de Dallas creo que te refieres a mí porque esa es la boleta que él me envió quería decirte que yo no soy ni familiar ni formo parte de su empresa como leí en el tuit y tampoco tenía idea de para qué era el dinero al retirarlo él solo me pidió si podía acompañarla a retirar un dinero ya que él no podía recibir más en su cuenta y como era mi amigo no lo cuestioné lo retiré y se lo di así que más allá de eso yo no sabía nada ni tuve ninguna ganancia con esto solo me dijo que era de un negocio recién cuando salió el video de Dallas me enteré de todo aunque cuando le pregunté me dijo que no era nada y que estaba todo bien te escribo porque no quiero meterme en estos temas de los que ni yo estaba enterado saludos 11 de diciembre que marca aquí ya aquí está borrado esto 11 de diciembre ya correcto sí ese soy yo los datos no sí de hecho se metió el recibo de todos los envíos que hice y de recibido entonces por lo que leo tú no tienes nada que ver con la agencia aunque él te dio tu información para recibir el dinero en esto catalogando fraude ahora esto si me lo pidió porque dijo que solo confiaba en mí para retirar el dinero y que era de un negocio la verdad a mí también me molestó bastante que me metiera en cosas que yo no tenía nada que ver pero como después me dijo que no era nada simplemente no pregunté más tienes manera de constatar esto y esto fue de cuando subió el video Dallas hay que no tiene nada más a ver aquí aquí sí debe haber respuestas pasa en contexto no veo a Dallas y esos estafadores o lo que sea que son habla de Kenzo es de Nimo que mintió en el video reciente de Dallas ah cabrón si andan cagando fuerte a Nimo lo único cierto que dijo Kenzo en el tema de Rups es que Nimo sí sabía lo del fraude y que sí recibió la plata también bueno yo también creo de que Nimo sabía las cosas que hacía el tío y que en confabulación coordinaban las cosas están en la mierda Nimo y Kenzo y pinche putito el que no mames anda huyendo como rata llama al SAT y que se lo cojan para saber de todas las cosas que se ha metido Nimo se está tardando en tumbarle el canal se están tardando ¿cómo se le da credibilidad a un enfermo mental como es el Kenzo? no te juntes con un estafador y bien gente ya ni tiempo hay para revisar este que miren acá marcas dos horas y pico ni cagando no, no, estoy cansado subo esto de inmediato ya a la camisa camisa a mi mirch